Ya hemos hablado de varias razones por las que no sobrevivirías a la edad media. Ahora pongámonos a pensar, ¿qué pasaría si a través de un viaje en el tiempo cayeras hacia estas turbulentas épocas? ¿Qué ocurriría contigo? ¿Estarías destinado a una existencia corta, cruel y miserable? ¿Te verías obligado a vivir la dura vida de un campesino de la época? ¿Estarías sometido a hambrunas, enfermedades y guerras? Pues probablemente estés en lo cierto si crees que las calamidades, la pobreza e incluso la muerte estén aseguradas. Pero quién sabe, tal vez si sigues algunas de las sugerencias de este humilde servidor podrás hacer tu vida un poco más agradable e incluso próspera. Así que prepárate y ponte cómodo porque en este video conocerás cómo sobrevivir y prosperar en la edad media. El término mundo medieval puede referirse a un amplio universo, desde la Francia del siglo VII hasta el Japón del siglo XV. Como punto de partida de este viaje elegiremos Inglaterra hacia mediados del siglo XIV. Y bueno, sigamos con este ejercicio mental. Después de un largo y agotador día de estudios o trabajo, te has quedado profundamente dormido. Aunque esta no será una siesta común y corriente. Cuando te despiertas te encontrarás en un mundo que presumiblemente desconoces. Lo primero que deberías hacer es procurarte un arma de autodefensa aunque este simplemente sea un palo. No habrá muchos caminos para elegir así que simplemente busca un río y síguelo. Al final te encontrarás con algunos aldeanos. Y cuando lo hagas, lo más probable es que se pregunten quién eres y qué haces allí. Y aquí viene el primer gran problema. No entiendes su idioma. Y claro, seguro te esforzarás en tus clases de inglés y entiendes el inglés actual. Pero en el siglo XIV este es bastante diferente. Seguramente entenderás algunas palabras, pero cualquier tipo de conversación está descartada en esta etapa. Sin embargo, no todo está perdido. Podrás emplear una de las habilidades básicas para sobrevivir en la edad media. Es decir, la capacidad de escribir. Así que apresúrate y busca un medio para hacerlo. Por supuesto, puedes coger un palo y escribir en el suelo lo mejor que puedas. Incluso no importará si escribes letras sin sentido, ya que los campesinos tampoco entenderán el inglés moderno. Sin embargo, como pocas personas saben leer o escribir, te reconocerán rápidamente como un individuo educado. En ese momento ya has establecido que eres una figura importante. Debes ahora ser extremadamente cortés y respetuoso con cualquier noble o con cualquiera que monte un caballo y porte un arma. Asimismo, debes evitar tener intimidad con cualquier persona, ya que simplemente harás que la gente se enoje contigo, lo que podría resultar en el exilio o la muerte. Ten en cuenta que la forma de hablar con los lugareños es crucial para tu supervivencia. Este desafío podría durar varias semanas o meses. Probablemente pensarán que eres de otra nación y que estás perdido. Por lo general, puedes confiar en la generosidad de los lugareños, pero debes ser servicial ya que siempre hay trabajo en la aldea. Todo esto, por supuesto, te ayudará a aprender mejor su idioma. La siguiente etapa para sobrevivir será buscar una iglesia, o mejor aún, un monasterio y solicitar su ayuda. Tendrás que volver a demostrar tus habilidades de escritura si quieres que te tomen en serio. Para entonces, deberías ser capaz de comunicarte con mayor eficacia en su idioma y explicar quién eres y cómo has llegado a la Inglaterra medieval. Por supuesto, no digas que eres un viajero del tiempo, ya que probablemente recibirás la misma reacción que si lo dijeras hoy. Así que, por favor, no lo hagas. En su lugar, puedes decir que eres de un lugar remoto, pero que no está demasiado lejos. Tal vez puedes decir que estuviste en un barco que se perdió en el mar y acabaste varado en la costa inglesa, donde te encontraste con este encantador asentamiento. La proximidad a la iglesia mejorará tu calidad de vida. Además, los sacerdotes y monjes te brindarán numerosas oportunidades de relacionarte con gente de todo el mundo. Y obviamente, si quieres tener éxito en tu nueva existencia medieval, tendrás que relacionarte con las clases altas de la sociedad. Los funcionarios de la iglesia son los mejores individuos con los que puedes hablar en ese momento. Actúa como un buen cristiano, mostrando piedad y reverencia al clero, aunque seguramente aprenderás más rápidamente si eres católico que si eres protestante. Probablemente no entiendas todo lo que creían los cristianos medievales, pero se puede perdonar cierta ignorancia siempre que muestres arrepentimiento y repitas todo lo que te están enseñando. Seguramente aspiras a un trabajo menos sacrificado que el de un campesino medieval, por lo que te insto a que confíes en tus talentos y conocimientos actuales. Es muy poco probable que tu posición actual sea beneficiosa en la edad media. Ser piloto de avión o programador informático, por ejemplo, no será útil en el siglo XIV, pero también podremos utilizar tus talentos más fundamentales en estas circunstancias. Las matemáticas son las más significativas. Seguramente sabes de aritmética y puedas escribirla. Como los números arabigos eran todavía un sistema novedoso en la época, aprenderlos podía suponer mucho trabajo. Los gobiernos, las empresas y la iglesia necesitaban empleados y contadores. Tu habilidad para leer y escribir será extremadamente útil, ya que podrás trabajar como escriba o como mínimo copiar manuscritos. Si sabes escribir en inglés medieval o latín podrás hacer mucho más. Si sabes dibujar o pintar será una gran ventaja, ya que los manuscritos ilustrados tenían mucho valor en esa época. En realidad hay muchos talentos comunes que tendrían demanda en la Inglaterra del siglo XIV si pudieras desempeñarlos eficazmente, como cocinar o tocar instrumentos musicales. Mientras que las habilidades más especializadas como la arquitectura o el ajedrez pueden convertirse en trabajos rentables. Por otra parte, sin duda querrás visitar una gran ciudad. Londres es una buena opción en Inglaterra, pero si puedes viajar más lejos, lugares como Florencia y Venecia son bastante más interesantes. Aquí descubrirás más oportunidades y podrás vivir con mayor comodidad. Hasta este punto parece que la vida medieval no es demasiado horrible si tienes ciertos talentos. Sin embargo, todavía hay algunos peligros latentes, como por ejemplo, ¿qué pasaría si estalla una brutal guerra? En ese caso será muy improbable que te veas envuelto en ella a menos que intentes involucrarte activamente. Durante el siglo XIV los reyes ingleses iban a la guerra, pero sus tropas estaban formadas por individuos que elegían estar ahí por dinero o como parte de su noble servicio. Además, Inglaterra fue inusualmente segura durante todo el siglo XIV. Hubo algunos ataques escoceses a lo largo de la frontera del norte y algunas incursiones franceses en los puertos del sur, pero la mayor parte del reino nunca fue atacada por una invasión. Probablemente seas mucho más saludable y tal vez más fuerte debido a una mejor dieta, aunque puede que estés en peor forma porque no estás acostumbrado a la enorme cantidad de trabajo físico, pero pronto podrás adaptarte. También tienes una ventaja importante ya que eres inmune a muchos virus gracias a las vacunas de tu infancia. Enfermedades como el sarampión serán pan comido para tu sistema inmunitario. No obstante, debes estar atento a los problemas de saneamiento. Otra ventaja que tienes es que tienes mejor comprensión de la geografía y las culturas extranjeras. Seguramente eso te puede ser útil en algún momento. En cuanto a la alimentación, es cierto que en la Edad Media podían fallar las cosechas, lo que provocaba tragedias como la gran hambruna que devastó Inglaterra entre 1315 y 1322. Sin duda la población de la época medieval tendría un problema importante, pero eso no significa que todo el mundo pasara hambre todo el tiempo. Los gobiernos pusieron en marcha mecanismos para regular el suministro de alimentos y los precios, lo que puede ayudar a aliviar algunos de los problemas. Además, si tuvieses las suficientes habilidades para conseguir un trabajo como los mencionados anteriormente, lo más probable es que tuvieses suficiente dinero para comer. Desgraciadamente, al igual que hoy, la hambruna en la Edad Media golpeaba con más fuerza a los más pobres. Al parecer, en este momento tu riqueza parece ayudarte a sobrevivir a algunos problemas. Pero, ¿qué pasa con la peste negra? Se cree que entre un tercio y la mitad de la población europea murió a causa de ella, por lo que este puede ser tu obstáculo más difícil. Sin embargo, hay algunas cosas que puedes hacer para mejorar tus habilidades de supervivencia. Este tipo de pandemia se propagó rápidamente, pero en cuanto te enteres que se aproxima, puedes hacer lo que mucha gente hizo en su momento. Es decir, huir de la ciudad e intentar hacer frente a la pandemia desde un lugar más apartado. Algo así como el distanciamiento social extremo. En realidad, existen problemas de salud mucho más graves que la peste negra. Las enfermedades más frecuentes como la tuberculosis, según una investigación reciente, suponen un peligro mayor. En general, el mayor consejo es alimentarse correctamente y hacer todo lo posible para mantener un estilo de vida saludable. Las mismas recomendaciones que hoy en día. Por último, no hay que rechazar del todo a los médicos medievales, ya que eran capaces de curar lesiones y heridas. Por ejemplo, se dice que un médico extrajo con éxito una flecha enterrada hasta la mitad del cráneo de una persona, demostrando unas habilidades ciertamente impresionantes. Pero bueno, esperemos que nada de esto suceda y que mañana despiertes en una aldea de la edad media. Eso sería sin duda alguna el más grande desafío. Sin embargo, si decides viajar en el tiempo, ten en cuenta que puedes utilizar tus conocimientos y habilidades para hacer una vida bastante acomodada. Si lo haces, asegúrate de documentar tus aventuras para que los futuros historiadores puedan aprender sobre ellas. Ahora cuéntame, ¿crees que sobrevivirías en la edad media? ¿Cuáles de tus habilidades básicas te podrían ayudar a superar este desafío? Y si tienes otras ideas de cómo prosperar en esta época, puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda que si este video fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.